Paese mío Malatía Paese mío Tila yo Y o vadovía ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mía Vita Quilosa Sofartuto Oforesemente Dado manes Se verá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gli amici miei Son quasi tutti via E gli altri partiranno Dopo me Peccato Perché stavo Vede lì In loro compagnia Ma tutto passa Tutto se ne va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mía Vita Quilosa Con me Porti a la chitarra Se la notte piangeró Y una niña de paese Suoneró Ah, cuore mio Ti bacio sulla boca Que fu' la fonte Que fu' la fonte Del mio primo amore Ti do' l'apuntamento Come cuando no lo son Un paso soltanto Que retorne lo Que será? 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 De la mía Vita Quilosa Quilosa Con me Porti a la chitarra Se la notte piangeró Que una niña de paese Suoneró Que será? Que será? Que será? Que será? Que será? Que será? De la mía Vita Quilosa Con me Porti a la chitarra Se la notte piangeró Que una niña de paese Suoneró Que será? 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 Con memoria de la guitarra en el cielo Si la noche piangiró De una niña de paese soneró ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si la hay que habita aquí los amas Con memoria de la guitarra en el cielo Con memoria de la guitarra en el cielo